hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el modo desarrollador aquí en tu celular samsung y galaxy a 22 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular aquí bajaremos hasta el final del todo hasta la opción acerca del teléfono le damos de información de software y ahora le daremos varias veces clics en número de compilación hasta de hasta transformarnos en un desarrollador aquí vamos a poner nuestra contraseña se activó el modo desarrollador donde estará activado ahora retrocedemos hacia atrás dos veces y abajo de acerca del teléfono nos aparecerá opciones de desarrollador que aquí están todas las opciones puedes desactivar el modo desarrollador por aquí vale y para activar sería el mismo procedimiento que os acabo de enseñar vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau 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 y nos vemos en el próximo vídeo tutorial